Seguramente el día que detengan a Nemesio o Ceguera Cervantes el Mencho y si lo extraditan rápido porque de que va a caer, va a caer, eso es un hecho. Si lo extraditan rápido va a tener que correr la misma suerte que está pasando el día de hoy uno de sus cuñados, uno de los Queenies Gerardo González Valencia alias El Halo porque acaba de ser sentenciado a cadena perpetua por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Esto lo dio a conocer el Departamento de Justicia de aquel país e indican que este que fuera uno de los líderes de este brazo financiero del cártel Jalisco, los Queenies, acaba de ser sentenciado a cadena perpetua por conspirar para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína para su importación a la Unión Americana. El enjuiciamiento de González Valencia marca otro paso en la búsqueda del Departamento de Justicia de los principales líderes de organizaciones narcotraficantes como los Queenies y el cártel Jalisco, dijo el Departamento de Justicia. El fiscal general, más bien, según datos judiciales del propio Departamento de Justicia, entre el año 2003 y abril de 2016, González Valencia fue líder de los Queenies, considerada por Estados Unidos como una organización internacional de narcotráfico, a los cuales se les atribuye la importación de grandes cantidades de cocaína de Sudamérica, México y otros lugares hacia los Estados Unidos. Los Queenies están estrechamente alineados con el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene su sede en el estado de Jalisco. Juntos, los Queenies y el cártel Jalisco forman uno de los cárteles de la droga más grandes, peligrosos y prolíficos de México. Son responsables de traficar cantidades significativas de drogas ilegales hacia los Estados Unidos y emplean una violencia extrema para promover ese objetivo, dice el comunicado del Departamento de Justicia. Las autoridades estadounidenses señalaron que González Valencia invirtió personalmente y coordinó varios envíos de toneladas de cocaína para su importación a Estados Unidos. Algunos de ellos, señaló, fueron interceptados por la Guardia Costera de la Unión Americana como la incautación de 280 kilogramos de cocaína que viajaba en un semisumergible, además del decomiso de las Fuerzas Federales de México de 750 kilogramos de cocaína oculta en cadáveres de tiburones congelados que tenían como destino aquel país. González Valencia, el halo, también dirigió, según el gobierno de Estados Unidos, los asesinatos de narcotraficantes rivales y suministró armas para promover la conspiración del narcotráfico. Para la directora de la DEA, Annie Milgram, la sentencia contra este individuo envía un mensaje claro a los líderes de los cárteles de la droga de que la DEA no se detendrá ante nada para desmantelar las redes criminales que amenazan la seguridad y la salud del pueblo estadounidense. La funcionaria dijo que bajo el liderazgo de esta persona, los Queenies enviaron cantidades masivas de cocaína a los Estados Unidos y que también habría participado en la muerte de rivales que amenazaban a las organizaciones traficantes de los cárteles, los hombres y mujeres de la DEA. Dice, están trabajando incansablemente para responsabilizar a todos los narcotraficantes que buscan sacar provecho de la violenta y mortal red del narcotráfico del cártel Jalisco. Este individuo fue detenido en el año 2016, estaba en Uruguay, se acordarán ustedes que lo detuvieron allá y fue extraditado en el año 2020. En diciembre de 2022 se declaró culpable del cargo de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína a sabiendas y con la intención de que fuera importada a Estados Unidos. En un primer momento se habló de que este narcotraficante podría enfrentar una pena de 10 años como mínimo o una cadena perpetua como la que le fue dictada el día de ayer, 21 de julio. Se hablaba también de que podría haber intentado negociar con Estados Unidos para que no le dictaran la cadena perpetua, pero pues aparentemente no le alcanzó para eso y pues bueno, cadena perpetua al cuñado del Mencho, al hermano de Rosalinda González Valencia. Y al Mencho si lo pepenan le va a tocar la misma suerte. Saludos compas. ¡Suscríbete al canal!